Y qué mejor para comenzar este vídeo que algo que es lo que más nos inquieta, lo que más dudas surge en internet y lo que más me preguntáis a lo largo de todo este tiempo. Cómo fortalecer ese core, ¿no? Esta cintura, ya hemos hecho vídeos, la verdad que han sido de los que más han gustado y vamos a trabajar el core, ¿el por qué? Porque podemos tener mucha fuerza abdominal en la parte anterior, pero si tenemos un core débil, lo tenemos bien fortalecido, toda la parte de la cadera, la parte de las numbares, toda esa musculatura que va a hacer que tengamos una faja abdominal fuerte y que nuestro cuerpo sea funcional y evitemos lesiones y podamos tener transferencias de cualquier tipo de deporte, si no trabajamos de esa forma, vamos a estar constantemente con lesiones, con problemas, no vamos a hacer los ejercicios con una buena ejecución. Y vamos a enseñaros hoy, voy a daros un truco con dos ejercicios para que vayamos fortaleciendo poco a poco ese core y vamos haciendo una roca, aparte de estéticamente, que obviamente ya lo hemos dicho muchas veces, no voy a engañar, se hace en la cocina de esos abdominales y luego aparte un factor genético, pero por lo menos vamos a tener un pedazo de core y vamos a hacer poco a poco un avance en los que queráis calistenia, los que queráis trabajo de fuerza y resistencia y para generar todo aquello que queréis salud y queréis fuerza en la cintura. Así que vamos a comentar, ¡seguidme! El primer ejercicio que os voy a enseñar para este consejo, para fortalecer enormemente ese core y trabajar desde el core, no solamente la parte anterior del abdomen, vamos a hacer una elevación de piernas. Para este ejercicio vamos a ir con unas progresiones, poco a poco, todo el mundo debe ser progresivo, no lo olvidéis, y rodearos de profesionales en caso de cualquier duda, aparte del equipo de más músculos, en balance os podemos ayudar, los que estén en Granada y los que no, buscaros un profesional en caso de duda y vamos a trabajar seguro y sin lesión. Este ejercicio vamos a trabajarlo siempre con una retroversión de cadera, vamos a intentar trabajar con esa retro, porque si queremos llegar a hacer ejercicios funcionales, si queremos llegar a tener una salud buena, 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 a nivel de core y cardiovascular y de fuerza, necesitamos trabajar mucho en retroversión. Todo lo que haga una anteversión, vamos a pinzar esas almohadillas intervertebrales, los discos intervertebrales, y vamos a poder tener riesgo de lesión y de cualquier problema posterior. Vamos a trabajar en ese intento de retroversión constante, en el momento en el que subamos para elevar las piernas, vamos a mantener un ángulo aquí por delante de la cadera, en el momento que echamos las piernas hacia atrás, estamos doblando y estamos creando esa anteversión que es precisamente lo que queremos evitar y queremos llegar a trabajar con retroversión, que es difícil, pero es la clave para poder trabajar bien, hacer ejercicio tanto en calistenia como a nivel funcional, así que vamos para ello. Bueno, la primera opción que vamos a tener, fijaros, vamos a tener también un ángulo, una visión lateral. Venimos por aquí, por el lado, y vemos cómo, si yo subo las piernas y bajo y las dejo por detrás de la cadera, vamos a conseguir una anteversión y vamos a conseguir eso que no queremos. Desde aquí, elevo y dejo las piernas, error. Necesito elevar y traerla hacia el frente para trabajar esa retroversión de cadera. Aquí, uno, dos, tres, cuatro. Esa es la primera opción. Trabajamos con rodillas flexionadas, elevamos y las traemos en un ángulo no de 180 grados respecto a mi tronco, sino un poquito más elevado, en torno a los 120, buscando los 90 grados. En la medida que podamos conservarlo. Ahí vamos a mantener esa retroversión y ahora, el siguiente ejercicio sería elevarla incluso un poco más. Vamos a elevarla a la altura del pecho. Eso sería la segunda progresión para este ejercicio que vamos a trabajar, que al fin y al cabo va a ser la elevación de piernas con ese ángulo por delante de la cadera y al tercer ejercicio que llegaríamos es elevando las piernas por completo hacia arriba. Hay que controlar muy bien, hay que activar y ligeramente hay que hacer esa tentación también de una pequeña rotación, mantener una isometría y una pequeña rotación de codo hacia la parte exterior. ¡Wow! ¡Tremendo! La verdad, os aconsejo a todos que vayáis en torno a 4 hasta 5 series de no más de 4 o 5 repeticiones. ¿Quieres 4 o 5 repeticiones? Sí. Vamos a trabajar ese fortalecimiento del core. Si trabajamos por encima, esto no es resistencia. Si trabajamos por encima de esas repeticiones, no vamos a conseguir lo que queremos, fortalecer. Así que recordad, 3, perdón, 5 series de no más de 4 hasta 5 repeticiones. En ese tiempo intentamos hacer un segundo en el concéntrico, la subida, y un par de segundos hasta 3 de céntrico. Un segundo de subida y dos o tres de bajada, manteniendo ese ángulo, los pies hacia adelante. No venimos hacia atrás y no creamos esa anteversión. Tenemos que trabajar en retroversión. Y el siguiente ejercicio que vamos a conseguir, bueno, de 2 a 3 días a la semana. Tampoco os complica. Y no la veis todos los días, que tenemos que darle tiempo al cuerpo para recuperar. Y de 4 a 5 segundos, perdón, de 4 a 5 minutos de descanso entre rondas y rondas. Que dará tiempo hasta aburriros, hasta contestar a la gente por el móvil. Y el siguiente ejercicio que vamos a hacer, me acompañáis, vamos a usar una esterilla, nos vamos a abrir al suelo. Bueno, para este ejercicio vamos a ir trabajando también esa retroversión y vamos a intentar mantener todo el tiempo lo que es la zona lumbar pegada contra el suelo. No voy a crear este arco que tenemos aquí, porque si hago ejercicio de elevación de pierna y creo este arco, vamos a seguir debilitando el core y necesitamos siempre trabajar en esa retroversión cuando ejecutemos todos los ejercicios, sobre todo en la parte de calistenia, que es lo que yo más estoy especializado. Entonces, vamos a trabajar con esta banda elástica, podemos trabajar o con la banda elástica o podemos trabajar también con una barra de madera, algo que empezamos progresivamente. Incluso con un compañero que se ponga de pie de forma que tenga un pie en mi pecho y otro pie encima de los muslos para crear también esa fuerza, esa presión. Lo mismo, vamos a sostener este ejercicio, lo mismo que hacíamos antes, cuatro o hasta cinco repeticiones, vamos a sostenerlo de cuatro o cinco segundos. Y vamos a ir a cuatro minutos de descanso entre ronda y ronda. Vamos a buscar esa fuerza. Cojo la banda elástica. Vamos a cogerla así, sencillita, para extender bien los brazos. Voy a intentar buscar ahora mismo este trabajo en retroversión. Lo voy a venir delante, lo voy a venir de retroversión. Y voy a intentar buscar el punto donde pueda levantar más las piernas, extiendo los pies, no los dejo aquí hacia arriba, extiendo los pies y levanto el pecho. No me doblo aquí, levanto el pecho, pero sin crear esa anteversión de cadera. Busco la retro, levantando el pecho, retroversión y levanto el pecho. Y ahora levanto los brazos por encima de la cabeza y aguanto. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Descansamos, buscamos esos tres, cuatro minutos. Podemos pasar poco a poco, si queremos incluso, con el agarre supino. En esta posición, que va a ser lo ideal de cara también de ejecutar el ejercicio. Probad esta variante y me comentáis qué tal va. Con el agarre supino, extiendo y aquí. Tremendo. Para los valientes podéis incluso ir progresando y cogiendo una barra que vaya pesando algo más, algo muy progresivo, desde dos, tres, hasta diez, veinte kilos, los más fuertes. Pero bueno, sosteniendo, al fin y al cabo, el peso de vuestro cuerpo, que es de lo que se trata, es cómo vais a conseguir realizar un ejercicio como puede ser el front lever. Todo este ejercicio os van a llevar a hacer esas progresiones, esos avances y cada vez tener un core mucho más fuerte, más eficiente y recordar que al margen de lo que veáis en los vídeos, fotografías, revistas, las cinturas esas que veis perfectas, muchas veces son Photoshop y si hay una cintura bien hecha, se consigue a base también de alimentación y a base de una buena genética y un buen descanso. No todo es hago ejercicio mágico o hacemos vídeos mágicos y lo conseguís. Así que no es más que otro consejo, probadlo, me comentáis qué tal os va y veréis como poco a poco os voy a enseñar a lo que vais a llegar a hacer. Vamos a llegar a conseguir ese front leve cada vez con esa retroversión y haremos cosas increíbles. Así que gracias de nuevo por estar aquí. Bienvenido a todo a nuestra casa, a Balance con el equipo de más músculos y con Balance me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!